Este es un breve informativo de Noticias 12. Diferentes sectores elaboran propuesta para solicitar que la atención en el puerto Corinto sean las 24 horas. Persiste la problemática de afiliación a la seguridad social en Nicaragua, asegura Experto. Existen diversos factores que han contribuido a que se continúen diagnosticando con mayor frecuencia la diabetes. Irán dona a Nicaragua 200.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.